Lo que destaca de la sidra esta es la effervescencia, el comportamiento de la burbuja en la copa. Se caracteriza en fase visual por un color amarillo pajizo, pero una burbuja fina y persistente, que en su ascenso por la copa forma rosarios regulares y en la superficie ligeros encajes y corona. En fase olfativa recuerda manzana madura y en boca resulta equilibrada, amplia y con buena persistencia, recordando por vía retronasal los aromas de una delicada manzana reineta. Y en boca es un placer, en el sentido de que entra con un ataque, el ataque es un tono resto de dulce que se va enseguida, pero luego la persistencia, el volumen en boca, vuelven a salir notas afrutadas y por vía retronasal vuelven a salir esos aromas típicos de la manzana reineta. Esta es la nota de cata de la que este año ha sido premiada en Gijón como la mejor sidra brut de toda España. Y todo el mérito se le dio a un grupo de abnegados cosecheros que desde el año 2011 decidieron sacarle el jugo a las reinetas que colman las medianías del pueblo del Sausal, al norte de la isla de Tenerife. La Asociación de Productores y Cosecheros de la Manzana Reineta de Tenerife controla algo más de 27 hectáreas de esta fruta, que para otras latitudes puede parecer poco, pero para un terreno tan limitado como el de esta isla es todo un regalo de la historia, ya que la llegada de la reineta a Tenerife data del año 1910, traída por familias de abolengo, de importantes apellidos. ...alcanzó un auge muy importante de manera que abastecíamos a toda Canarias desde esta zona, desde esta medianía, de la zona, de los municipios, del Rosario, Tacoronte, el Sausal, la Matanza, la Victoria, y la horotaba, pues bueno, ahora mismo lo encontramos así, en el mismo proceso inicial, para el pesaje, empezar a triturarla y a prensarla. La sidra posma, que lleva este nombre debido a las casi persistentes nieblas de la zona, posma es una lluvia muy fina, conocida también como lluvia horizontal, es elaborada por el método champagnisí, llevándose a cabo la segunda fermentación en botella, de igual modo que un cava o champán. A sus creadores nunca se les pasó por la cabeza que la manzana tinerfeña más dulce y crujiente que la peninsular pudiera dar un caldo tan excelente hasta alcanzar el galardón de mejor brut en el cuarto salón internacional de la sidra de Gala de Asturias, el SIGSA 2014. En la fase de puntuación, durante la cata, un juez internacional, alemán concretamente, llegó a puntuarla con un 8,5 sobre 10, rayando así la excelencia. Un producto muy conocido, lo que pasa es que curiosamente se consume más fuera de la zona que en la zona. El producto siempre aquí se ha comercializado a través de los gangoyeros, los llamados gangoyeros, que han hecho una gran labor de recogida de frutos. Y están un poco como asombrados, porque aquí pensaban que aquí solo había plátanos y playas, y han descubierto que aquí hay muchas más cosas también. Un ejemplo de la impronta que tiene la manzana reineta en esta parte de la isla lo representa Don Pancho. Toda su vida dedicada a dos hectáreas de terreno que durante estas fechas, de octubre a noviembre, impregna dolores ácidos hasta la ropa. Este agricultor octogenario se mantiene gracias a lo que vende a particulares. Sus manzanas son regadas con agua de manantial, nos dice, y nunca con agua tratada con cloros. Eso arruinaría el producto. Este 2014 es un año de excelente cosecha, y a la espera está de que lleguen los clientes. Y mientras tanto, va apilando con mimo este manjar. Todas las manzanas deben depositarse siempre con la flor hacia arriba. Sentencia. Las manzanas las vendo al que venga por aquí a comprar. Las ha vendido nosotros siempre. Es decir, que no nos dedicamos a llevarlas a ningún lado, porque nosotros no tenemos empleados para tener coches para llevarlas a los puestos, a los mercados y tal, ¿no? Si no, las cosechamos y eso, viene la gente por aquí de todos lados y se le llaman unas manzanas. Unos llevan 10 kilos, otros 5, otros tal, y así las vendemos. Gracias. 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 Gracias.